El mundo del cómic ha sido todo un arte desde su principio, sin embargo muchas de las historias se centraban en figuras varoniles o del sexo masculino que hacían esa representación del heroísmo, de la valentía o de la responsabilidad, renegando a un papel de víctima, pareja o belleza la figura de la mujer o lo femenino, sin embargo el cómic ha crecido tanto, ha madurado tanto que ahora también pueden ver a la mujer como representación del heroísmo, la valentía, la responsabilidad y por qué no, el poder. En este vídeo 6 de las mujeres que contienen más poder y o capacidad en el mundo del cómic. Jean Grey era una chica normal, nacida y crecida en Nueva York. Un día mientras jugaban, su amiga fue atropellada y eso despertó en la pequeña Jean poderes que no lograba comprender y dominar. Así que un día un psiquiatra aconsejó a sus padres visitar a un profesor llamado Charles Xavier. Este hizo conocer a los padres que su hija de 11 años era mutante en realidad, por eso la aceptó en su escuela de mutantes, convirtiéndola así en parte fundadora de los X-Men. Cuando hablamos de niveles de poder, Jean Grey se encontraba en el nivel Omega, cuyos poderes son amplios, profundos y sin debilidades. Personajes famosísimos como Charles Xavier o Magneto se encuentran un escalón por debajo. Sus poderes le permiten controlar la masa, levitar, transforma, desprende energía, la absorbe, lee mentes, cambia recuerdos. Esto sin hablar del papel que juega como portadora de la Fuerza Fénix, fuerza del mundo ficticio de Marvel, de nivel cósmico, sin límites, que eleva sus poderes, le otorga otros nuevos y un gran y anecdótico etcétera que alberga ese amplio poder. Así que temida en todo el universo, más de uno y una se lo piensan antes de enfrentarse a ella. Hope Summers fue la primera mutante que nació después del día M, acontecimiento en el que una gran cantidad de mutantes perdieron sus poderes. Cerebro, conocido dispositivo que sirve para detectar mutantes, estalló el día que detectó a Hope. Basta decir que al igual que la anterior, es nivel Omega y tiene la capacidad con ciertos límites de manipular e imitar los poderes de otros. Y cuando hablamos de poderes de otros, hablamos de los poderes de cualquiera, desde otros mutantes, pasando por superhumanos, hasta de otros planos como los Asgardianos. Tanto es así que es tan poderosa como peligrosa para cualquiera que esté a su alrededor, sea aliado o enemigo. A pesar de todo ello, es una experta combatiente y tiene innatas capacidades de mando y liderazgo. McFerran, o más conocida como Titana, es la perfecta demostración de una mujer con un poder físico brutal, prácticamente un clase 100, lo que le concede el poder de elevar 100 toneladas en condiciones ideales. Su origen es cuanto menos curioso, ella había nacido de manera prematura, y eso ocasionó que su crecimiento adquiriera una figura muy delgada y frágil. Siempre soñó con tener poderes, y después de todos los insultos y burlas que recibía, quería ser relevante, quería ser respetada y admirada. Con el comienzo de la Secret Wars, Doctor Doom le otorgó un gran poder, casi 2 metros de estatura, 245 kilogramos de masa, además de su inconmensurable fuerza, una vitalidad, una resistencia a velocidad superiores, con una piel durísima resistente a las balas, caídas, traumatismos o a temperaturas extremas. Supervillana, archienemiga de She-Hulk, pobre de los que se han enfrentado a ella, y pobres inmuebles. Canario Negro o Black Canary es una superheroína de DC Comics, venida desde 1947, hija de la Canario Negro original y de un oficial de policía. Ese fue el mejor ejemplo para que ella fuese igual, y más contundente en la lucha contra el crimen. Fundadora de la Liga de la Justicia de América, desde pronto conocería a Flecha Verde, juntos abrieron una floristería que compaginaban en la lucha contra el crimen. Su poder más relevante es la genética y el control de su voz, que le permite un potente ataque sónico. Esto le permite desde romper y dañar objetos, hasta confundir o dormir a sus enemigos. También puede imitar las voces o sonidos, y por un momento tuvo la capacidad de controlar a las aves. Además de todo ello, es referente y maestra en numerosas formas de lucha y artes marciales. Puede que no parezca terriblemente poderosa, sin embargo, es de las mujeres más relevantes e importantes en la historia de los cómics. Starfire nació en el planeta Atamarán, hija de unos reyes de buenas cualidades, pero débiles. Fue instruida y entrenada por los cabelleros de Okara en su planeta. Su historia es cuanto menos curiosa, ya que su planeta fue invadido por una raza alienígena de la Ciudadela. Amén de que amenazaban con destruir el planeta, ella fue entregada a los invasores para ser esclavizada. Su sacrificio la alejaría del planeta y de su familia, pero cuando ella deseaba escapar y cuando acabó con un guardián que la mantenía raptada y fue a ser juzgada, los de la Ciudadela fueron a su vez atacados por otra raza alienígena, raza mucho más cruel y terrible que la anterior. Este nuevo enemigo trató de experimentar con Starfire, ya que su especie tiene la capacidad de volar gracias a la energía solar. ¿Qué pasó en ese momento? Que fueron contraatacados por las naves de la Ciudadela. Con esos experimentos, Starfire adoptó la capacidad de acumular esa energía solar. Sin embargo, eso no es todo. Este camino, esta historia, topó con su hermana malvada, Blackfire, con la que tenía fuertes rencillas. Aún así, Starfire consiguió escapar de todo eso y se refugió en el planeta Tierra, donde se uniría a los jóvenes titanes. Sus poderes provienen de la raza Tamarean, que le hace constantemente absorber energía ultravioleta, además le proporciona una fuerza y durabilidad sobrehumana. El experimento le proporciona el poder de acumular y canalizar esa energía en forma de rayos destructivos y además el contacto físico con otras personas le permite adoptar nuevos idiomas y aunque la deja debilitada, es capaz de desarrollar toda su energía en forma de una gran explosión. Sin duda, Wonder Woman debe aparecer aquí. Diana, desde diciembre de aquel 1941, ha tenido diferentes lanzamientos, diferentes historias y reinicios. En un principio era miembro amazona, nativa de las Islas Paraíso. Cuando un capitán sufrió un accidente que le llevó hasta ahí, fue la escogida para llevarlo de vuelta. Más tarde, su origen y poderes se relacionaban con la mitología griega, creada de la arcilla y bendecida con numerosos poderes. Y finalmente, en este metaverso ficticio, con el reinicio de los nuevos 52, Diana sería hija de Hipólita y Zeus. En la mitología griega, como bien sabemos, cada dios tomaba un rol. En este caso, Diana se vería forzada a ser la diosa de la guerra. La evidencia es que su agilidad, velocidad, reflejos y durabilidad, una fuerza comparable a la de Superman, la capacidad de volar, una juventud eterna, excelente puntería y conoce casi a la perfección todas las lenguas del planeta Tierra y extraterrestres. Su capacidad combativa es descrita por Batman como la mejor luchadora cuerpo a cuerpo del mundo. Pero sobre todo, más allá de todos estos poderes, hay algo en ella que la hace especial y referencia para muchas personas. Es una líder, es justa, es buena y como en un principio, lleva como bandera palabras como el heroísmo, la valentía o la responsabilidad. Muchas mujeres o figuras femeninas se me han pasado por esta lista, una variopinta lista sobre diferentes historias y poderes. La lista en realidad es mucho más grande y más representativa. A pesar de que en un principio el hombre o la figura masculina era público y objeto del cómic, lo cierto es que la mujer lectora de cómic se ha acrecentado con el paso del tiempo. Por eso, más aún, también merece esa relevancia y participación, no como un objeto estético o atractivo, sino como alguien capaz de tomar la iniciativa y de hacer cosas grandes. Con esto llegamos al final del vídeo. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí, así que como siempre y sin más que ofrecer, me despido. Hasta la próxima. Gracias.